Y ya solamente nos queda el mundo 6 Después de mucho subir Yoshi por fin ha alcanzado el reino de Bowser Y bueno aquí en el reino de Bowser las cosas no se pudieran poner más desesperadas Porque ya vamos a ir directamente con Kamek Y otras sorpresitas que tienen para nosotros así que Agárrense de los pelos Scary Skeleton Goonies Este es un Stage Que no es complicado pero si es un Stage que tenemos que tener cuidado Sobre todo porque están estos Goonies O Pajarracos como les quieran llamar Y hay cada vez más enemigos que pueden separar a Mario De su niñera dinosaurica llamada Ho Chi El respetable Ho Chi Minh Aquí nos vamos a ir con cuidado Digo más vale Para que queremos Perder a Yoshi Digo a Mario en un pequeño precipicio No vale la pena Lo bueno es que estamos recuperando Get away Get away Gracias Cuidado con estos Ay estos son buenísimos Estos huellas A menos olvidado Hadouken Son buenísimos Nomás no son muy inteligentes Porque si se fijan Tienen ahí un problema de De coordinación con Los precipicios Porque se tiraron solitos Ok Un regalito Para los que se quedaron con ganas de más Chomps Claro que aquí los tenemos Yes thank you Tener cuidado al momento de cruzar Porque estos weyes nos van a planchar Si es importante que sepamos En donde andamos Nada más Y más porque aquí estos cuates son Tremendos Y más los amigos de los Hadouken Listo Pasamos Otro Ringu Y aquí es Ay si Hay muchas aves Lo que tendríamos que buscar es Un refugio Ok por aquí no Aquí está la llave Si pero Ña 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 Esta no de nuevo Lo voy a aparecer ¿Verdad? ¿O qué opinan ustedes? No se aparece de nuevo Entonces primero hay que darle a la de allá No pues no Tampoco Oigan pero si fuera un bonus Mejor no ¿Verdad? No voy a hacer la de malas Si es un bonus Para que lo quiera No no me sirve de nada Gracias Y ahora para donde No se pero por lo pronto voy a tomar estos Productos de dinosaurio Y pelarme de aquí Que creo que es lo más conveniente Y terminamos la escena Sin bonus Que bueno Como me gusta para este juego Y más que lo estoy grabando Porque cuando No pues no pasa nada No pillaron tiempo 51 puntos Ok La cueva Y se imaginarán ¿Cuál va a ser aquí mi principal Preocupación ¿Verdad? Estos Méndigos Que no tienen oficio Ni beneficio Por Dios A ver Dame mi chamaco Güey Güey tú Mi chamaco No Yo no tengo Chamacos Güeyes Puros inteligentes Aguas Con estos que vienen De arriba Te llévate la moneda Me vale 3 kilos De madre Mientras no me Ok Esta va a estar buena Pero ya vi por donde Lo bueno es que siempre hay ideas Que se te ocurren Hadouken Shoryuken Shoryuken Está bien Mientras sepa adelante No pasa nada Porque puedo Hacer damage boost Voy a recuperar los segundos Que perdí Más 2 segundos La rata es calavera La school rat Aquí Si tengo que tener Mucho tino Y paciencia De ver donde voy a Aterrizar Precisamente por esto Más porque este baboso Se cree el güey Que batea las Piedras Los rock chumps O como se llama Que te vaya bien A ver tú Ponchadera Vámonos de aquí Vámonos de aquí A mi si me invitaron A esta fiesta Pero no me dijeron Que iba a estar así De gruesa Really wey Ven para acá Mi hijo Ven para acá Ven para acá Pifi 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 Dice la rata Pifi 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 Ay vamos a llegar Al final del nivel Espero Vámonos Mario Ok Otra estrella Otra estrella Mucho Mucho cuidado Sobre todo por estos Méndigos Uy wey Lo libré a penitas Wow Estuvo muy intenso También esta última parte Que bárbaro 46 pointies 46 pointies Pues que rápido Llegamos al 6-3 Ya vamos a terminar el juego Beware Spining Glocks Oh si Hay que tenerle miedo a los troncos que giran No es porque estos weyes Cuando los agarras así Te avientan para arriba Y te dan un boost Entonces no esta tan chido Bueno si esta chido Porque Es divertido Pero Si tenemos que tener mucho cuidado Porque No queremos caernos Entonces hay que tener cuidado Por si fuera poco Bueno pues Nos van a invitar a una fiesta Donde van a servir de drogas Y bueno Yoshi tendría una recaída En ese sentido Recuerden que Acaba de dejarlas No sabe donde Pero se va a acordar Aquí me llama la atención Si obviamente Tenía que haber algo Lo bueno es que Ya salimos Nos falta menos Para llegar aquí arriba ¿Qué hiciste? Te regresaste burro Bueno Uno, dos, tres, cuatro Lo que les decía Hacen un damage Wow No sabía que había Una escena ahí De bonos Pero si, si hay Se fijan Me salvó la vida Ese tronco Sin quererlo Pero me la salvó Entonces por eso Este stage Es uno de mis No tan agraciados Pero si de mis favoritos Porque te regresan Los troncos Hasta arriba Y te dan el impulso Que perdías ¿No? Y aquí Acabo de hacer algo Que no Que no puedo describir Pero ustedes Ya me dejan Allá abajo Si les pareció genial Esa jugada Donde agarré Al Mario Y casi me muero Y seguí flotando Mi cerebro Tuvo que pensar Muy rápido No lo puedo creer Hasta que salí a la meta Reaccioné Y dije ¿Qué? Acabo de hacer eso Tap tap The red nose ford Aquí 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 si no sé Ni qué pasó Ni qué va a pasar Pero Pues vamos a Continuar Con este bonito Gameplay Ok Aquí no hay nada Ay disculpen A mi perro Está roncando Pero está muy aburrido Ven para acá Wey Ay es una familia De bus Vamos a lurearlos Y pues no Por acá no es Es por acá Ok ¿Really Mario? No tienes vergüenza Wey Pero bueno Ya pasamos Disculpen el golpe Al micrófono Un poco de cuidado Para no caernos Y el teléfono Está sonando Pero no le voy a hacer caso Porque ¿Cómo hablan los cuates De acá De Las tarjetas de crédito Y las vacaciones Y que si quieres esto Y que si quieres lo otro Y Por más que les dice uno Que no Ellos dicen que sí La verdad La verdad es que a mí No me interesa En este momento Tener ningún crédito Digo por si alguien Me está oyendo Y le interesa No quiero tener Un crédito nuevo No quiero tener Un carro nuevo No quiero tener Una tarjeta nueva No gracias Ok Pues esto no era Por donde yo quería venir Este es el mundo Transversal Que les decía Por aquí Y aquí es lo mismo Más que Que me van a hacer falta Van a hacer falta huevos Y este bueno Suelta slimes Ok Necesito conseguir Seis Seis super huevos Para esta llave Vamos a ver Si los consigo por acá Hoyas Y ahora sí Iba ya a la derecha Entonces ya Estamos listos Quitamos el tapón De la llave Y se me hace que Ya llegamos Esta fue la parte Más complicada Oh sí Falta el carruselito Esta parte a lo mejor Se las adelanto También porque Es muy larga Y no es tan necesaria Verla la verdad Porque Pues vamos a terminar Aquí adelante Listo Este tiene un truco Para matarlo rápido A ver si me sale Como se va a hacer Un wey gigante Lo que necesito hacer Aquí es Como les dije Jugarle al Al brave man Fine Ahorita aguantenme tantito Ahora sí No es que este wey Tengo que traérmelo Para acá A medida que yo Me lo traiga Para arriba El wey está lejos De todo esto Ahora sí Te necesito acá Te necesito acá compadre Ante por acá Andale Aquí te quiero Te cargó el pitufo Wey Ahora sí Bueno Bueno Eventualmente Tiene que caer aquí Baby Mario Ahí está Eso era todo Así lo eliminamos Vamos a pasar A la segunda parte Del nivel 6 Y a terminar De una vez por todas Con este juego Con 18 puntos Que haya sido De los scores Más bajos 6-5 Que nos dirá El 6-5 The very long cave Si es cierto Autoscroller A ver ¿Saben lo que eso Quiere decir? Exactamente Avance lento Programado Y recorte Del video Del video No Push No push Pues No push No push De otro escribir Creo que dura Como 5 minutos Por eso le dicen La very long cave Agua es con el incendiario Este Ni 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 nor 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 Y le da como Dos vueltas A la madre esta De la cueva Ya me acordé Que se me hacía Un desperdicio De stage Porque Te obligan A darle dos vueltas A esta madre Aunque no quiera El camino Que se bifurcó Hace rato Por allá Se regresa Esta va a empezar A bajar Que tal Ese frame Ese salto Frame Perfect Va a hacer Que corte Tantito Tantito No mucho El nivel Y me voy por aquí Que no hay tantos peligros Solamente esta esta madre Que tengo que avanzar Para adelante Y llegar Al final Se acerca Ya Lo esperaré Serenamente Ok Gracias Se me hace que me comía la pantalla Mucho cuidado Una sandía Por si Falta nos hiciera Y pues ya llegamos Con esto Creo que nos brincamos Algo de lo más difícil De la otra cueva Llegamos a este nivel Casi al final Un autoscroll Más todavía Vamos con los pajarrucos Y me voy atrás de ellos No No soy tan listo Como pedirme Adelante de ellos Jamás mente Jamás mundo Una piedra Se encargó De madrearlos Así como Se puede encargar De madrearme a mi Por eso hay que tener cuidado Y esperar a que caigan Las méndigas Porque de otra forma Si me adelanto Me van a empujar Para adelante Y no lo queremos Estos nunca investigué Si se pueden Azotar Si Si se puede Y terminamos Terminamos Por fin a este nivel Ya casi Ya casi Ya casi Estamos llegando al final Bear with me people Por favor Aguanten conmigo 86 puntillos Ok Vamos al número 66 El 66 The Deep Underground Maze Ok Esto va a sonar Como que está Muy complicado Y en efecto Así es Pero creo Que Hay algo Que hice O hacía Ahí está La llave Puedo hacer Un bug Nada más que No me acuerdo Como era Tenía que traer Algo Para acá Ah ya La piedra Vamos a ver Si me sale Lo que teníamos Que hacer era Como la piedra Hace presión Para acá Tratar de Jalar la llave Pero no me lo permite Bueno Como no me va a dejar Tengo que darle la vuelta Volverla a Espanear Para eso Tengo que venirme acá Y empujar No antes de parar Es un poquito De estira Y de floja Nomás En lo que salen Estos monigotes Por aquí Es rápido Y de nuevo Para acá Y ya Llegamos Tenemos la llave Y es momento De Creo que Irnos por abajo Quitándole La sabana A este Shy Guy Está disfrazado El güey Haciendo un venso Media meta Y Salimos Vámonos ya Fue suficiente De este nivel Sí Y por aquí Era Aguanta Sí había algo Pero Me estoy acordando Cómo funcionaba Creo que es por aquí No No es por aquí Pero Si es por aquí Pues Ahorita me voy a entender Es que es por acá Pero Tengo que agarrar Una de estas puertas Y Aquí Tendría que comerme Al Al Mr. Fire A soltarme aquí Meterme aquí Memoria No me falles En este momento Es súper Crítico Ok Aquí Perfecto Pasar por aquí A soltarme aquí Ok Pero ya está abajo De este lado Ahí está Eso era lo que Tenía que haber hecho Y eso era lo que hice Y eso fue lo que hice Mejor dicho Ahora sí Ya con la llave No sé si tenga que volver A reponer el Creo que sí Todo el procedimiento Este Sí Hasta arriba Aquí comerme Otra vez Al de fuego Dispararle a estos Güeyes No disparar Meterme aquí Y aplicarla De nuevo Aquí Vamos Listo No disparare Aquí Si no lo voy a regar Que luego me caigo Y ya valió Cerrote ¿No? Listo Y Vamos a terminar Con este Maze De la forma Gloriosa En que lo hemos Hecho Creo que fue Bastante rápido Y ahora sí Ya estamos listos Para ir al nivel 67 Es decir Al 67 27 puntos 67 Es momento De casi Terminar el juego No al 100% Pero terminarlo Keep moving Otro keep moving Más que este Es más cañón Así que Keep moving Este güey Atrás De nuestro Suculento Traserito Y este es otro Oro Scroll Así que Tengan paciencia Aquí no hay mucho Dónde moverse Siendo honestos Adiós Adiós Ok 1,2,3,4,3 Solamente Las monedas rojas No importa Así no me arrepiento No Ok No te muevas Yoshi No te muevas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien Ahorita me voy a adelantar Tantito A la plataforma Para ver Que veo Más adelante Pero bueno Nada que me preocupe O me quita el sueño Hasta ahorita ¿No? Madreamos a don pre Observativo Que estos güeyes Grandotes Deberían de dar Huevos grandotes Pero bueno No es el caso Ok Esto es muy similar ¿Por qué no tomé La plataforma de abajo? Porque no sé Dónde lleva Y la neta No me interesa Saberlo Yo lo que quiero Es acabar Esta madre Ya Irme de aquí Y creo que lo voy a conseguir Ok De nuevo Un Baby Mario Solo que aquí no hay Estreyuki Cookie Abajo No me voy a estresar Por estos güeyes La neta Los voy a Pisotear Los voy a pisotear Y voy a madrearlos De uno por uno Así no hay necesidad Ven hijo de Perkins Si respanean Me voy a Encabronar A la goma Ya Ahí muere Ah que poca madre Güey Deja a mi bebé En paz Trinche monigote Aprovechado Ya estoy hasta La madre de ustedes Ya me agüité Con ustedes Y es momento De irnos Que amable Pues si A menos De que me tenga Que meter Ese tubo Adios Y llegamos Por fin Al castillo De Baby Bowser Terminamos Este scroll Largo Y es momento De continuar Con Bowser Y vamos A continuar Con el 6 8 El 68 El 6.8 El King Bowser Castle Y aquí Lo que tenemos Que hacer En esta primera Etapa Es pasar Como Yoshi Y cuando Escuchemos Este sonidito Ese mero Es porque Viene Camec A fregarnos La existencia Y tenemos Que tener Cuidado Con Camec Y con Estos Méndigos Pajarracos Inútiles Que bueno No son tan Inútiles Porque si Nos tiran Estamos fregados Pero si Hay que Tener Mucho Cuidado Porque Podemos Caernos Y lo Que busca Este Méndigo De Camec Es tirarnos Y si Nos tira Pues Agárrense Ok Vamos A Pasar A la Siguiente Etapa Hay que Tener Mucho Cuidado Voy a llenar Aquí Mis Mis Posibilidades De huevo Ok Que bueno Que me tocó Esta Porque Aquí no más Hay Preservativos Fantasmas Entonces No tenemos Tanto Problema What Que tocó Al Mario Bueno Quien sabe Y en esta parte Hay que tener Cuidado Porque Camec Va a querer Hacer de la suya Sin embargo Hay una técnica Que es infalible Al menos En el 80% De los casos Si nosotros No le ponemos Cerca Camec Es tan Cobarde Que desaparece Y no nos Lanza Su rayito Ese O su Hechizo Ese Que usa Este Que van a ver Aquí Ese ya No lo hace Entonces Vamos a usar Aquí Aú The Happen Ven para acá Baby Marion Niño Mariano Te se quieto Niño Mariano Eso desaparece Bendigo Aparece Una estrellita Y lo que Este Y lo que este Cuatro Aparece Este Camec Es Bastante Random Porque si Es importante Que no nos Vaya a tirar Que es lo que Buscan Tirarnos En este En este Stage Pero Como pueden Darse cuenta No lo vamos A dejar Lo vamos A mantener Entretenido Lanzando Hechizos A diestra Y siniestra Por todos lados Sin que nos Pegue Ok Seguimos Caminando No pasa Nada No pasa Nada Baby Mario Take It Is El estrés Regular Que sufrimos Cuando estamos Con este Wey Que si Llegamos A la Puerta Me interesa Muchísimo Entrar Ahora si Ya estamos Aquí Y es Momento De enfrentarnos A baby Bowser Que se supone Que está Dormido No te voy a Entregar Ni madres Wey Si que Deja De moler Y ya Se levantó El Bowser Bebé Que no Es otro Bowser Que el Bowser Papá Ok Quieres Montarte Ya Mero No Bájate Méndigo Uy Ok Nen 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 Mendigo Ok Estuvo bueno De jugar Contigo Bríncale Y prepárate A ser Hundido Y Ok Así Oh Ínchimo Cocín Eres Tremendo Eres Muy Travieso Y ahora Si Namek Se va Se va a enojar Y esto se va a poner Color de hormiga Y es momento De enfrentarnos Ahora si Al Baby Bowser Es un Baby Bowser It's the Baby Bowser Motherfuck Ok Vamos a quedar Donde no caigan Piedras Y tenemos Que esperar A que pasen Estos Huevillos Y mandarle A este Huey La batería Que tengamos De Nuestros Productos Obvios Ok Bien Aquí Si me Pasé No Tanto Ya se va a enojar Este Huey Y va a empezar A valer Madre Este Asunto Ay Quedo Muy Lejos Híjole No le pegué Donde tenía Que darle Aquí la bronca Es que si le quieres Dárrenelo Si quieres Tienes que ser Bien exacto Y tener Algo de tiempo Para pegarle Porque si no Se te va a poner Como aquí Ya me pasé Se me va a poner De apeso El asunto Una más Una más Ok Derrotamos A Baby Bowser Por fin Y nos costó Algo de estrés Pero terminamos Eliminamos Al Baby Bowser Como eres tan malo Llévate a tu dragón mugroso Ya es hora de que te vayas Bueno pues Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta emisión Por fin Terminamos Yoshi's Island Dígase abajo Super Mario World 2 Hemos reunido A los dos gemelos Y salvado a Torx Y es momento De que los bebés Vayan con sus papás Y que la cigüeña Los entregue Como debe de ser Muchísimas gracias De nuevo A nuestros Suscriptores Por continuar Con nosotros Por ver este material Recuerden suscribirse Darle like a este canal Y compartirlo Con todas las personas Que ustedes conocen Y seguirnos En las redes sociales Que son Facebook Instagram Y Twitch Y obviamente También tenemos Twitter Muchísimas gracias A nuestro nuevo Suscriptor By Phoenix 362 71 Y T Por Acompañarnos Con mucho gusto Trataremos De darte gusto Y transmitir Algún gameplay De Killer Instinct Si nos pudieras Hacer saber Si te gusta Super NES Nintendo 64 O en su momento El Killer Instinct De Xbox También tengo por ahí Videos Pudieras buscarlos En la sección Correspondiente Y si no Los vamos a dejar Aquí abajo En la descripción Del video De mi parte Ha sido todo Muchísimas gracias Por acompañarnos No me despido Sin embargo Nos vemos en unos Episodios más O capítulos más Que vamos a tener Y que estamos sacando Para entretenerlos Ahora que estamos En tiempo de pandemia Y encerrados Aquí en nuestras casas Por este tema Del coronavirus Ya sea que estén En México En Latinoamérica En Estados Unidos No importa Si hablan español Pueden entender Lo que estamos diciendo Y tratar de Entretenerse Con nuestro Gameplay Ahora sí Les digo Hasta luego Estén seguros Y no salgan